Vamos a trabajar con un horario ampliado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El sábado 2 trabajamos igual de 7 a 5 y el 3, el día de las elecciones, vamos a trabajar de 6 a 6 para que vengan a retirar su documento de identidad y lo mantengan al día y en buen estado para este día, este 3 de abril. Esos son los horarios de trabajo durante esta última semana en el camino hacia la segunda ronda electoral programada para el próximo domingo 3 de abril. Un dato importante para tomar en cuenta es que el horario ampliado es solo para documento de identidad. Solo cédulas. En este horario ampliado, después de las 3 de la tarde, generalmente nosotros trabajamos de 7 a 3, pero ahora que vamos a estar trabajando de 7 a 5, después de las 3 de la tarde, los trámites únicamente para entregas y solicitudes de cédula. El padrón electoral para el domingo 3 de abril es el mismo que sirvió para febrero. Un movimiento igual, constante en la oficina. Sí me consultan muchas personas sobre el padrón electoral porque tal vez no hicieron el traslado, tal vez están cumpliéndola hasta ahora, entonces quieren ver si los podemos incluir. Para que quede claro, no se pueden hacer modificaciones al padrón electoral, vamos a trabajar con el mismo que se trabajó en febrero. Si una persona solicita la cédula el sábado 2 de abril, sí tendrá el chance de votar el domingo. Cosa contraria, sí solicita la reposición del documento el propio día de las elecciones. Estamos produciendo las cédulas a partir de en cuanto ingrese la solicitud allá y un funcionario el domingo viene a entregarnos esa cédula. Entonces, si usted la solicitó el sábado, el domingo la recibe como al mediodía, 11 de la mañana por ahí. Las oficinas del TSE estarán cerradas el lunes 4 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!